Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos Aire Libre, el programa de la FEPU, el programa de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias. Estamos acá, en Red de Medios, estamos en la 89.3 a partir de este momento y durante una hora y media te vamos a estar acompañando, te vamos a estar acompañando, quiero decir, con todas las novedades de la FEPU, de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias. Y en el arranque de nuestro programa, como hacemos siempre, te vamos a contar quiénes son las entidades que conforman nuestra FEPU. Colegio de Informáticos, Colegio de Turismo, Colegio Psicopedagógico, Colegio Médico, Centro de Ingenieros, Círculo Odontológico, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan, Colegio de Biólogos, Colegio Fisioquinésico, Consejo de Comunicadores Sociales, el Colegio Profesional de Trabajo Social, la Asociación de Acompañantes Terapéuticas, el Colegio Profesional de Bioquímicos, Foro de Abogados, Colegio de Agrimensores, Colegio de Psicopedagogos, Colegio Farmacéutico, Colegio de Fonaudiólogos, la Asociación San Juanina de Nutrición, el Colegio de Arquitectos también forma parte de nuestra FEPU. Y como te aconsejamos siempre en el inicio de nuestro programa, sabe que Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan tiene planes de cobertura médica para profesionales asociados a FEPU con importantes beneficios. Medicina prepaga, traspaso de obra social provincia, monotributistas y coseguro de obra social provincia. Solicitá asesoramiento al WhatsApp 264-6258-122. Ya sabés, Colmed Salud. Estamos en esta fría mañana, estamos en medio de una ola polar que está afectando a buena parte del país y claramente a San Juan también. Ayer tuvimos un viernes muy muy frío, estamos también transitando una mañana muy fresca. ¿Qué mejor plan con este clima que quedarse en casa escuchando nuestro aire libre de hoy? Que va a ser un programa muy especial. Vamos a agradecer a nuestro operador, Pablo Sandoval. Hola, Pablito. Buenos días para vos. Gracias, gracias por estar siempre con nosotros. Pablito Sandoval, parte fundamental de este programa. Como también vamos a saludar al presidente de la FEPU, Cristóbal Sánchez Moragues, que próximamente va a estar con nosotros ya en nuestros estudios. Un saludo muy grande a Cristóbal y también a Mauricio Carleto, el vicepresidente de la FEPU. También actor fundamental en este programa. Le mandamos también un saludo a Mauricio y a todos los integrantes, lógicamente, de la comisión directiva de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias. Y ahora nos vamos a meter con nuestro primer tema. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la licenciada Florencia Peña. Ella es psicóloga, forma parte del Colegio de Psicólogos de la provincia. Y su especialidad es la psicooncología. Desde hace un tiempo, ella comenzó a trabajar en esta rama de la psicología muy, pero muy importante. Ya ha transitado ya un camino en el que ha acumulado una experiencia trascendente también. Vamos a escuchar precisamente todo lo que tiene para contarnos la licenciada Peña y que va a comenzar explicándonos qué es la psicooncología. La psicooncología es una especialidad que deriva de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina. Fue fundamentalmente creada en 1977 por una psiquiatra nacida en Texas, quien funda el primer departamento de psicooncología en un centro reconocido mundialmente oncológico. Y hasta el día de hoy reconoce que el paciente era tratado solo desde la patología física, por lo tanto comienzan a prestar atención a las emociones. Y es esto lo que hacemos desde la psicooncología. En realidad lo que tratamos es mejorar la calidad de vida del paciente en todos sus aspectos, no normalizar que un paciente oncológico tenga solo sufrimiento, sino que hay áreas de su vida que pueden evolucionar, que pueden madurar, donde pueden disfrutar inclusive dentro de la enfermedad. Y en eso nosotros tratamos de ayudar tanto al paciente como al cuidador y a la familia que lo acompaña. Es un trabajo integral, claramente, ¿no? Es un trabajo integral. Es un trabajo que se hace muy pegadito a los médicos oncólogos, que son quienes van a dar los tratamientos médicos, quienes son los que dan diagnósticos y dan las noticias quizás más duras. Y muy pegadito también a los demás profesionales que integran un equipo como es el de psicooncología, el área de nutrición, de quinesio, los médicos paliativistas también. Es un área bastante extensa. Y fundamentalmente es esto, acompañar al paciente en sus emociones, en todo lo que genera un diagnóstico oncológico, que es un proceso de duelo, ¿no? De pérdida de salud. La inserción de la psicooncología en el grupo de trabajo médico, digamos, es algo que se da hoy, porque ha habido una apertura de la medicina, digamos, en ese sentido, ¿no? Hoy la medicina en general, los médicos en particular, lógicamente están yendo, lo hacen y están yendo también hacia el trabajo en equipo, lo cual es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, fundamental. La verdad es que a partir de que también comenzó a comunicarse los diagnósticos oncológicos, si vamos para atrás, anteriormente el diagnóstico oncológico se comunicaba solo al familiar. Entonces el paciente quedaba como un poco aislado de la realidad verbal de su diagnóstico. Si bien lo vivía, no se le decía. Entonces a partir de que esto fue ampliándose, la psicooncología empezó a encontrar un lugar más estable donde se pudo empezar a contener y a orientar al paciente y al familiar. Bien. Y sin duda que esto se hace en equipo, porque el primero que recibe al paciente es el médico, luego los enfermeros, que no los nombré anteriormente, pero que son nuestra mano derecha, son quienes más conocen a los pacientes porque ponen la medicación, los acompañan, y ese trabajo íntimo que paso a resaltar que en oncología del Hospital Marcel Quiroga se hace arduamente y la verdad que tenemos un equipo donde se trabaja integralmente, cada vez va creciendo más en concientización de acompañar al paciente desde todas las áreas, ¿no? No solo desde lo médico estrictamente. Así que sí, es un trabajo en equipo fuerte. ¿Cuál es el avance en esto de no comunicarle solamente al familiar, sino al paciente también? Digamos que, pero esa es una costumbre que se tenía hasta hace un par de años, digamos, ¿no? O sea, y algunos lo siguen haciendo claramente, digamos. ¿Cuál es el problema? Porque ahí lo que no se está haciendo es que el paciente enfrente la realidad, que es una forma de manejarla también, ¿no? A la enfermedad, a eso me refiero, ¿no? Bien, sí. A ver, uno no puede no saber lo que le pasa en el cuerpo, ¿no? No, somos testigos de lo que vamos sintiendo. Entonces, es a partir de ahí que cuando le damos palabra, cuando lo comunicamos, estamos diciendo, bueno, sí, lo que sentís es verdad, no estás enloqueciendo, esto está pasando. Nosotros hablamos de verdades soportables. Es decir, aquí creo que el paciente puede soportar de lo que le está pasando. Un límite ahí, pongamos esa palabra con comillas, obviamente, ¿no? Tratamos de que, en realidad, quien nos guía es el paciente. ¿Cómo lo trabajamos un poco desde la psicooncología? O particularmente yo. Lo que hacemos es, primero, ver un poco el sondeo del paciente, qué siente, qué imagina, qué está percibiendo de lo que le pasa. Ahí, generalmente, ya aparece la sospecha de que esto puede llegar a ser oncológico por todo el historial. Perdón, cuando vos decís, percibe a qué, los síntomas físicos, te referís, digamos, como... Físicos y externos. A partir de la cara del familiar que entró, y vino el médico y me dijo algo de oncología, pero yo no sé bien qué es oncología, ¿no? Y me hablaron de quimio, pero, ¿qué es eso? A partir de esta percepción que el paciente tiene, y vamos clarificando, bueno, ¿no? ¿Qué crees vos? ¿De qué se trata? ¿Qué antecedentes tenés de que a alguien en la familia le haya pasado esto? Y el paciente solo va diciendo que esto es una enfermedad oncológica. Esto lo hacemos pegadito del médico oncólogo, porque, bueno, nosotros las psicólogas no comunicamos, clarificamos, orientamos, porque hay muchas preguntas que son estrictamente médicas y las debe comunicar el oncólogo. Tanto en etapas iniciales como en etapas finales, ¿no? Comunicar la verdad soportable, aquello que el paciente desea saber, y solo lo que él pregunta. Aquello que no pregunta, esperamos a que lo pueda preguntar en algún momento, todo lo pueda decir. En referencia a eso, obviamente no todos los pacientes son iguales, digamos, ¿no? Y no a todos se les puede decir lo mismo porque hay pacientes que se dan cuenta, digamos, y que lo perciben rápidamente, y hay otros que no se dan cuenta tan rápidamente, cómo se maneja una situación u otra, digamos. Porque habrá pacientes que dirán, para, yo sé lo que es esto, díganme la verdad, la entrada y no me den tanta vuelta porque me están sonciando, por no decir una mala palabra, digamos. ¿Eso es así? Bueno, hay algo que en psicología le llamamos mecanismo de negación, ¿sí? Es un mecanismo que opera a nivel inconsciente. Lo conocemos todos, de alguna forma. En diferentes situaciones. Sí, sí, tal cual. Bueno, la negación opera de esta manera, ¿no? Lo que hace es aliviar el dolor psíquico que puede provocar una noticia, en este caso. Entonces, ¿qué hace el paciente? Utiliza este mecanismo para poder pasar esta primera situación y eso se debe respetar. No podemos romper un mecanismo tan interno. Lo que hacemos es acompañar, ¿no? Y es lento y a veces no va con los tiempos de la medicina porque hay que empezar ya la quimio. Entonces, bueno, tratamos de acompañar sin, mira, lo que te pasa es esto, ¿no? Sin irrumpir en su realidad psíquica bruscamente. Pero se acompaña el proceso de cada paciente. Sin duda que cada paciente es individual y particular y su entorno familiar también lo es. Nosotros trabajamos con lo que la familia también permite, ¿no? Porque, bueno, somos seres sociales, no estamos solos en este mundo y necesitamos que el otro nos acompañe y también que esté de acuerdo con lo que estamos viviendo. A eso quería ir, digamos, ¿no? Vamos a ir saltando por el tema, vamos a ir y posiblemente tengamos que volver después a algo de lo que has mencionado, pero el tema familia. Porque ustedes pueden hacer un trabajo, digamos, un trabajo junto al médico, de llevar al paciente en forma escalonada. Pero viene un familiar y le dicen, no sé, un domingo, digamos, están ahí y viene y le plantea una realidad completamente diferente. O le dice, mira, ponete las pilas porque te pasa tal cosa. O mira, despabilate porque te pasa tal otra. O sea, me explico, ¿cómo se maneja eso? Bueno, la familia son los que están íntimamente con ellos. Entonces, uno los acompaña, ¿no? Y si, bueno, si este familiar que no pasa generalmente, en realidad lo que pasa más habitualmente es que no quieren decirle. Por el sufrimiento del paciente. Bien. Y lo conocen y saben que quizás se ha deprimido alguna vez por alguna situación, entonces lo están cuidando. Que eso lo pueden llegar a... Entonces, bueno, uno trabaja con la familia tratando de tranquilizarlos y explicándoles que el conocimiento del diagnóstico es necesario por todo lo que va a atravesar. Al comienzo, cuando yo ingresé a oncología, a mí me llamaba mucho la atención que la comunicación todavía no era tan fuerte y en toda oncología había carteles que decían oncología, médico oncólogo, ¿no? Y los pacientes entraban mucho sin saber y leían el cartel y se desorientaban y, bueno, venía esta crisis de angustia. Entonces, un poco lo que trabajamos con los oncólogos es que no podemos tapar los carteles de la realidad. Si esto se lo anticipamos antes de que vaya al centro de oncología, cuando está en un reciente diagnóstico o en estudios y lo podemos empezar a anticipar, el paciente llega a oncología sabiendo lo que es. Y este cartel no lo angustia, sino que le da certeza. Es desde ahí, ¿no? Desde esto que decías, no tomar por sonso, sino ir acompañando al paciente en todos sus pasos y, claro, cada uno nos irá diciendo por dónde. No todos los vamos guiando por el mismo lugar. ¿Y el papel del médico en esto? Digamos, porque los médicos oncólogos más experimentados tienen precisamente, por el derrotero de años y por todos los casos que han tratado, una experiencia a la hora de comunicar esto, digamos, ¿no? ¿Eso ayuda? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Sí, sí. La verdad es que, bueno, ellos tienen esta íntima experiencia de lo que viven en ese momento del diagnóstico y la experiencia de los médicos por ahí que llevan más tiempo es fundamental. Claro. Ellos han percibido cómo ha ido evolucionando esto de la comunicación diagnóstica. Desde la creación de este departamento de psicooncología en 1977 a hoy 2022, ha evolucionado gracias a la ciencia mucho y se comunica diferente, ¿no? Recién hablábamos de que antes se preservaba más al paciente y se comunicaba al familiar y hoy no se puede concebir que un paciente ni ingrese solo a consulta, tratamos de que siempre venga acompañado, ni solo el familiar. Son casos muy particulares cuando esto sucede y se trabaja de forma particular. Lo que pasa es que es una carga también para el familiar, era una carga para el familiar, digamos, tener el peso del conocimiento y más si era, digamos, en un estadio avanzado, saber eso y después ir tratar a diario con el enfermo y no poder verbalizarlo, no poder decirlo, es una carga o era una carga también para el familiar, ¿no? Sí, sí. Sin duda la comunicación de un diagnóstico oncológico es muy dura. Entramos en un estado de shock muy fuerte debido al impacto que genera y la ruptura psíquica que genera el darme cuenta de que mi salud no está como estaba antes y todos los cambios que eso conlleva en la vida íntima, familiar, social, personal, laboral. Por lo tanto se necesita también tiempo para poder restablecer ese orden y encontrar una nueva forma de vida cotidiana. Es un proceso, no es un acto único. La comunicación no es solamente el momento donde le digo, bueno, esto es un cáncer, sino todo lo que precede y sucede después de este diagnóstico. Y sin duda que mientras más ocultamos, ¿no?, como lo sabemos con otros temas a nivel mundial que han sucedido, cuando ocultamos eso genera un peso, un secreto, un gasto de energía, un sentimiento de culpa, al contrario de dar luz y poder hablar de esto, ¿no? Por otro lado, el cáncer hace mucho tiempo atrás se asociaba directamente a la muerte, lo cual hoy sigue sucediendo, pero en menor medida, y sabemos que las probabilidades de entrar en remisión con una enfermedad oncológica son mayores, por los controles, por la medicina, por la ciencia, por la investigación. Entonces también empezamos a incorporar este concepto en los pacientes, ¿no? Que el cáncer puede estar asociado a una remisión y a una vuelta a la salud. Ya vamos a hablar de eso porque si hay una palabra que genera, que tiene un marco de tabú muy importante, es cáncer, digamos, ¿no? Es como que nos cuesta todo, incluso hablarlo en los medios, en los medios cuesta mucho hablar del tema cáncer, pero ya vamos a ir ahí. Volviendo un poco a la importancia de la sinconcología durante el tratamiento. Porque hay muchos, ahí va la pregunta, hay muchos mitos y verdades con respecto a cuál es la importancia de la actitud del paciente durante el tratamiento. Hay quienes dicen que es fundamental, hay otros médicos que dicen que no, que esto es ciencia, digamos, y lo que ayuda es precisamente el tratamiento. Apelando a tu experiencia, ¿vos cómo lo ves, digamos, un paciente que tiene una actitud más positiva, llamémosle de alguna forma, contribuye eso en su tratamiento? Bueno, sin duda. En realidad, las emociones también son parte de la ciencia, la psicología es ciencia. Por lo tanto, nosotros no podemos escindir a un ser humano, no somos la parte física nada más sin considerar lo mental, lo emocional, somos un todo. Entonces, en este tratamiento, pensar que si nosotros, la actitud que tengamos va a pasar lo mismo, sería un poco dividirnos. Bien. Hay visiones un poco extremistas con respecto a lo emotivo y es, si vos pensás que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo le suelo decir a mis pacientes que no todo lo que pensamos se cumple. Bien. Si no, estaríamos en el Caribe en este momento. Claro, bueno, en fin. Entonces, en realidad, lo que pensamos nos ayuda a transitar realidades, ¿sí? No se hace realidad, pero nos ayuda a transitar realidades. Por lo tanto, si un paciente que va a atravesar una quimio, tiene una visión más esperanzadora, está mejor contenido, puede creer en este tratamiento que el médico le está ofreciendo como una solución para paliar y para ayudar a su salud. Todo esto va a predisponer a que, bueno, esa persona se siente en ese sillón y ponga su cuerpo para recibir esa medicación y, bueno, esto va a influir desde la psico-neuroendocrinología, sabemos que influye en todos los aspectos de un funcionamiento del tratamiento oncológico. Ahora, no hay una línea directa. No podemos decir, bueno, si tenemos una actitud positiva, vamos a sanar, porque esto sería una mentira, ¿no? Claro. Yo creo que es fundamental no caer en un positivismo extremo, en una cuestión más incrédula, y tratar de que el paciente, yo le digo que es como el auto, cuando aceleramos y frenamos, es decir, que tenemos momentos de tristeza, de pena, de angustia, de dolor, de desesperanza, y momentos donde tenemos que tratar de conectar con otros aspectos de la vida, ¿no? Que tienen que ver con el disfrute, la familia y la contención. Estamos hablando con la licenciada Florencia Peña, ella es psicóloga, trabaja en el equipo de psico-oncología de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Marcial Quiroga. Vos hablabas sobre esa, marcabas este ejemplo interesante del auto, digamos, ¿no? Obviamente cuando la actitud o el estado de ánimo del paciente es buena, bueno, o está en un momento donde se siente bien, no pasa nada. El tema es cuando no está bien, digamos, ¿no? Cuando tiene ese momento de bajón. ¿Qué se hace ahí? ¿Y se lo acompaña hasta que se le pase ese momento o se trata de ayudarlo para que salga él propio o ella de ese momento? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, es fundamental que las emociones estén afuera, ¿no? Las emociones están creadas para salir, no para guardarlas. Verbalizarlas, digamos, decirlas. Entonces, bueno, lo que tratamos es crear una expresión emocional, o sea, que el paciente pueda verbalizar lo que le está pasando, poner en palabras nuevamente. Si está mal que lo diga. Si está mal que lo diga. Che, la verdad que hoy me siento para el pomo. Sí. O hoy no estoy creyendo nada de esto, no me sirve, hoy estoy muy triste, hoy quiero estar en la cama, ¿sí? Esto es válido y está bien que lo diga. Entonces, tratamos de que esa expresión sea realidad. Y sin duda les damos herramientas para controlar esos momentos, porque, bueno, la angustia es muy molesta, es preocupante, entonces tratamos de ver cuáles son aquellas cosas de este tratamiento que lo están angustiando, que lo están preocupando y trabajar sobre ese aspecto. Porque no es solo el hecho de tener cáncer, es todo lo que implica, como hablábamos recién, todos los cambios que genera esta enfermedad en la vida. Entonces, bueno, es a partir de ahí, ¿no?, que vamos tratando de regular. ¿Qué pasa con un paciente o una paciente que tienen hijos chicos, por ejemplo? Ahí hay, digamos, un factor extra porque se preocupan mucho sobre su propio futuro de salud, pero es inevitable que piensen un final, digamos, ¿no? Eso es, me da la sensación de que es así. ¿Se trabaja también allí? ¿Se habla de eso también? Sí, hay muchas variables, ¿no?, dentro de un paciente oncológico, o sea, su contexto familiar es fundamental y tanto el paciente joven, el paciente que tiene niños chicos, el paciente que está cuidado, que está cuidando a padres o a alguien con alguna enfermedad, digo, son situaciones que nos hacen pensar que el día que no estemos, ¿qué pasa con estas personas? Entonces, se trabaja de manera especial, ¿sí? Se trabajan estas realidades quizás con otras herramientas, tratamos... ¿Es más difícil, perdón? Yo diría que es diferente. Bien. Tiene otra complejidad, ¿no? Después están los pacientes que viven por ahí en departamentos fuera de San Juan, que también, dentro de San Juan, fuera de la capital. De la capital, sí se entiende, sí. Que también implica un acompañamiento diferente porque su familia está lejos. ¿Verdad? Digo, cada realidad nos va como mostrando otro mapa por dónde ir transitando. No hay pacientes fáciles, porque la realidad del cáncer no es una realidad fácil. Pero sí hay situaciones que facilitan. Y eso creo que está buenísimo porque nos permite entender también que el cáncer no deja de ser una enfermedad real, como muchas otras enfermedades que existen, y que lo que va a marcar la diferencia es cómo lo transitemos. No solo el hecho de tenerlo, sino cómo vamos a transitar este camino. De acuerdo, bueno, a lo que varamos pasando y a lo que el médico nos vará orientando. Bien. Porque hay gente que está, pensará o se angustiará mucho por cuestiones laborales, digamos, ¿no? Y hay gente que no, que cuando está en la parte más compleja del tratamiento no trabaja. Y eso también debe generar un nivel de angustia importante, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos ahora, justamente, me recordaste, estamos haciendo un trabajo con una colega de Corrientes acerca de la vuelta a la vida cotidiana luego de un paciente en remisión de cáncer, ¿no? Que logra superar su tratamiento más fuerte. Y esto es, compartíamos a ver esto, que realmente la vuelta a la vida laboral es compleja. Porque, bueno, uno regresa a un área donde, en el mejor de los casos, uno disfruta y le apasiona y le gusta. Pero algo de esa rutina tampoco me estaba haciendo tan bien y tengo que cambiar algunas cuestiones que no son tan fáciles de cambiar. Entonces, sin duda, la vida laboral... Porque ese sistema no puede cambiar en favor de uno, ¿no? Tal cual. La vida laboral, sabemos que es una... Ocupa mucho tiempo de nuestra vida cotidiana, ¿no? En la mayoría. Entonces, bueno, dejar de trabajar es una ausencia, una falta, una pérdida muy importante. Y el regreso, luego, implica una acomodación de todo el sistema laboral, no solo del paciente. Bueno, para quienes nos están escuchando, porque todos nos hemos encontrado en algún momento con algún conocido, familiar, que está pasando por la enfermedad. Y esto lo hago, digamos, a modo de servicio. Se le tiene que preguntar, no se le tiene que preguntar, porque a veces hay gente que ha vuelto a su ámbito de trabajo y tiene que contarle a cada una de las personas con la que trabaja, qué le pasó, cómo fue el tratamiento, si estuvo mal, si pensó que se iba a morir, digamos, porque es lo primero que preguntábamos. Entonces, yo, pensarte que te ibas a morir. Y no debe ser fácil para esa persona tener que procesar, hablar, contar, todo al mismo tiempo. Por eso digo como servicio, digamos. Si alguien está escuchando, ¿cuál es la actitud que debemos tener? No pensemos en el paciente, sino pensemos en cómo nosotros podemos contribuir para que esa persona, digamos, transite mejor una readaptación o el momento en el que esté. Bueno, yo recién les comentaba que los tiempos psíquicos no van de la mano de los tiempos físicos o médicos. Son más lentos. Por lo tanto, una persona que regresa al trabajo después de un tratamiento oncológico, no siempre está en condiciones de regresar al trabajo. A veces tiene que regresar, pero no está en condiciones. Ah, perdón, a veces no debe querer siquiera, no debe tener ni media gana de volver, ¿no? Muchas veces no lo quiere y tratamos de respetar ese proceso, que es lo que está pasando, pero no siempre se puede, ¿no?, negociar con las instituciones o con el área laboral. Como acompañantes, como sociedad, creo que lo más importante es respetar, ¿no? Respetar a esa persona y tratar de hacer preguntas directas, ofrecer algo real. Digo, no, bueno, si querés hablar, acá estoy, sino más bien, mirá. Si te molesta que te pregunte, para empezar, digamos, ¿no? Me gustaría que nos tomemos un café y conversemos, si querés, ¿no? Te ofrezco este ratito para que hablemos. No obligar a la persona, digamos, a contar. Tal cual, siempre preguntamos, porque, bueno, volver al relato de lo vivido implica revivir esta situación de dolor y cuando estamos en un área laboral estamos en otro momento nuestro, ¿no?, donde lo que queremos es tratar de conectar con esto que tenemos que hacer y no tanto con el dolor. Entonces, bueno, tratar de que eso sea una elección de esa persona. No, bueno, qué duro lo que pasaste, a veces se dicen estas cosas, ¿no? Qué duro lo que pasaste, qué mal que no estuviste. Si no, más bien, ¿querés que hablemos de esto? ¿Te gustaría que conversemos? También, perdón, expresarle las palabras de cariño, te extrañamos, fuiste necesario donde durante todo este tiempo extrañamos tu lugar. La verdad es que lo que vos haces es muy valioso, ¿no? Tratar de valorizar esa función que cumple esa persona en ese lugar. Y el paciente también puede tener una actitud de decir, che, ¿sabes qué? No tengo nada de contar. O sea, no debe ser fácil porque vos ves a alguien que se preocupa por vos, que te está preguntando cómo rechazo esa preocupación de alguien, o al menos esa inquietud que puede estar, digamos, en el marco de la preocupación. El paciente también puede decir, no, ¿sabes qué? No tengo ganas de contar. Lo que pasa es que debe ser complejo también. El otro dice, che, te estoy preguntando y me decís eso. A veces no entendemos los que estamos del otro lado, ¿no? Eso también debe ser complejo, ¿no? Para el paciente. Bueno, esto creo que tiene que ver justamente con que el cáncer todavía es una enfermedad que nos genera mucha incertidumbre y muchos temores. Entonces, bueno, esto de preguntar y preguntar y observar. Muchas pacientes refieren, sobre todo en ciudades más chicas como la nuestra, que la caída del pelo genera esto, ¿no? La visión un poco incógnita de las demás personas de ver qué pasa. Y eso incomoda. Entonces, bueno, creo que uno tiene que ir también entendiendo que los tiempos de cada uno son personales y que si te dicen que no, es porque no lo quieren hacer. Yo suelo decirles que el protagonismo de la vida de cada uno es de cada uno. Por lo tanto, que el otro, si no le gusta, tiene que ver qué hace con eso. Mala suerte, diría. Pero desde el amor y desde el cariño se puede hacer un acompañamiento muy bonito. Nosotros tanto en los lugares, en lo laboral, en lo social, en los clubes, en donde vamos participando a lo largo de nuestra vida, vamos gestando vínculos. Vínculos de amor y vínculos de desamor. Y, bueno, aquellos a los que no le importamos seguramente van a ser los que más molestan, pero los que nos quieren de verdad van a estar con cuerpo y alma ahí acompañando. Y uno elige a quién contar, ¿no? Compañeros de sillón, digamos, ¿no? Los compañeros pacientes, digamos, de esos que siempre se generan como vínculos muy especiales, ¿no? Compañeros de sillón porque es generalmente donde reciben el tratamiento y comparten, digamos, las horas de espera. Me encantó el título. Me gustó. Me lo voy a llevar puesto. Ningún problema. También hay algo importante ahí, ¿no? Desde lo bueno y también de los no tan buenos, porque a veces ese compañero o esa compañera fallece, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica. ¿Cómo se maneja ese contacto? ¿Cómo se va por ahí? Es hermoso. Los compañeros de sillón, todo lo que se trabaja ahí es hermoso. Cuando yo comencé a ingresar al área de psicooncología no sabía bien por dónde empezar y empecé por el área de quimio. Bien. Se me ocurrió trabajar con el paciente en quimioterapia. In situ, ahí, digamos. Ahí, cuando estaba. Porque, bueno, no tenía pacientes. Entonces los médicos todavía no me derivaban, no me conocían y yo no sabía por dónde empezar. Y fue genial porque trabajábamos. Yo llevaba un tópico, llevaba un tema en particular, no sé, la diversión, y hablábamos sobre la diversión y cómo se había afectado con la salud y, bueno, se armaban realmente... Con todas las personas que estaban en ese momento durante el tratamiento. Que son solo pacientes, ¿no? Porque no ingresan los familiares a esa área, como para que la gente también sepa cómo son esas salas de quimio. Son sillones donde están solo los pacientes, los enfermeros y los profesionales que vamos acompañando, entramos y salimos. Bueno, y se armaba realmente un ambiente muy lindo donde ellos podían empezar a hablar de algunas cosas que sucedían. Y ese lugar es un lugar de empatía. Porque es un lugar donde lo que me está pasando a mí te pasa a vos, a vos, a vos. Todos sabemos lo que estamos sintiendo. Y podemos dar fe de que esto que sentimos es real, ¿sí? No está dicho nada más, está vivido. Entonces, como vos decías, hay momentos donde es más fácil transitarlos porque me tocó un equipo donde están todos bien o están transitándolo bien y tienen mucha energía y tienen muchas pilas. Y hay momentos donde me tocó compartir con un paciente que está en una fase terminal o donde está deprimido. Entonces, su relato es desde el dolor, la depresión y el malestar. Bueno, sería fantástico que uno pudiera estar guiando esas conversaciones, pero uno no puede estar todo el tiempo ahí. Entonces, tratamos de que los compañeros intenten compartir hasta donde puedan. Bien. A veces uno recomienda que se deben algo para distraerse también porque son muchas horas. Entonces, pueden llevar... Yo siempre les recomiendo que deben mandalas para pintar o que deben auriculares con música. Bueno, ahora que tenemos internet fácil, por ahí algún video, alguna serie, algún libro. Pero todo esto que hace que también conectemos a un momentito de distracción propia. Y que cuando notamos que hay por ahí un compañero que no está tan bien y no estamos en condiciones de escucharlos, también aceptar que no siempre estamos abiertos a escuchar a todos. Entonces, bueno... Pues no debe ser fácil, digamos, ¿no? Si yo no la estoy pasando del todo bien y hay tres o cuatro personas que tampoco la están pasando bien y empiezan a hablar de lo mismo, no debe ser sencillo. A veces capaz que no tengo ganas de escucharlo, como vos decías, ¿no? Tal cual. Al mismo tiempo, como debe sumar, digamos, a nivel empático, cuándo está todo bien. Pero en general es un espacio de mucho crecimiento. Bien. En general es un espacio de crecimiento, de empatía, donde se crean vínculos muy, muy fuertes. De amistad. Totalmente. Pero súper duraderos. Porque, bueno, hay pacientes que no tienen quienes lo acompañen y quizás es el familiar de ese otro paciente que acompaña a los dos. ¿Verdad? Se crean vínculos muy, muy bonitos desde esto, desde la empatía y desde el cariño. ¿Cada cuánto tiempo se habla con el paciente o la paciente? ¿Es una vez por semana? ¿Es una vez por mes? ¿Digamos? ¿Depende del estado de ánimo? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Sí, depende del estado de ánimo del paciente y de la realidad circundante y del pronóstico de enfermedad. Bien. ¿No? No es lo mismo un paciente recién diagnosticado, que uno acompaña, te iré hasta a veces tres veces por semana, cuando está internado, o cuando le dieron el alta, si está en inicio de tratamiento, tratamos de verlo uno o dos veces a la semana, que un paciente que ya lleva avanzado su tratamiento, están por darle el alta y, bueno, uno lo acompaña por ahí más lejos, ¿no? Bien. Depende de la realidad y del pronóstico de cada paciente. ¿Edades, digamos, es más difícil trabajar con gente joven o más sencillo trabajar con gente joven que gente más grande? ¿Hay alguna diferencia allí o no? Bueno, yo trabajo solo con adultos, con jóvenes y adultos. No trabajo con niños, ni en lo público ni en lo privado. Yo te puedo contar qué me es más fácil a mí, porque no hay paciente fácil. Pero la verdad es que por el momento de mi vida también a mí se me hace quizás más llevable trabajar con personas que tienen un poquito más de edad que la mía. Ajá. Pero a la vez pacientes que tienen edades similares o realidades familiares similares, también desde la empatía uno puede hacer esa conexión. Hay más vínculo, digamos, ¿no? Bueno, el vínculo uno trata de crearlo con todos desde el comienzo, pero sí hay realidad. Hay más vínculo, lo dije mal, hay más cosas en común, digamos, no tienen nada a ver con el vínculo. Sí, 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 sí. Hay realidades que nos, las psicólogas también, nos pasan un montón de cosas con los pacientes, nos encariñamos, nos... Ya vamos a llegar a eso. Nos afectamos, nos... Y bueno, las realidades más cercanas nos duelen un poco más, o cuesta un poquito más diferenciarlas y poner esa disociación y entender que esto es del otro, ¿no? Ajá. Y géneros, digamos, la mujer lo acepta mejor que el hombre, el hombre lo acepta mejor que la mujer. No es por hacer ninguna diferenciación extraña, simplemente por una cuestión, digamos, de marcar esto, digamos. ¿Hay alguna diferencia o no? Sí, en lo experiencial te puedo referir que las mujeres tienden a ser quizás un poquito más emotivas, pero más dispuestas a la ayuda psicológica. Y el hombre le cuesta un poco más asistir a las consultas psicológicas, sin embargo, es muy práctico. Trabajamos como los puntos de sufrimiento directos que por ahí en las mujeres se explotan un poco más y, bueno, somos más emotivas, por ahí conectamos más con esta parte de nuestro ser. ¿Hay pacientes que se niegan directamente al tratamiento psicológico, psiconcológico, digamos, que no lo quieren hacer directamente? Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa allí, digamos, se lo dejan, me imagino? Se respeta, sí. Siempre tratamos de ver cuál es el motivo de la derivación del médico. Si es simplemente un acompañamiento, bueno, uno lo propone y el paciente no quiere y respeta. Ahora, si es porque no tiene una mala adherencia al tratamiento oncológico, por ejemplo, ¿no? Falta las quimios o no viene a los controles o lo que fuera, bueno, uno tiene que, si el paciente no quiere, acudir a la familia y tratar de ver qué es lo que está pasando. ¿Suele pasar eso, digamos, que dejan el tratamiento o que no lo continúan? Sí, sí pasa. Ah, mirá. Sí pasa. La verdad que no lo sabían, me sorprende, ¿no? Sí, hay pacientes que de pronto por algún motivo, a veces puede ser por la lejanía, hay una cuestión social, entonces tenemos que trabajar con la trabajadora social, a veces es una cuestión de temor o sintomática, es tan fuerte los síntomas que estoy pasando que no quiero más, entonces, bueno, se trabaja también con el paliativista, pero bueno, para llegar a detectar qué es lo que está sucediendo, recordemos que el trabajo del paciente oncológico con el equipo es muy cercano, o sea, nosotros, cada paciente hacemos un seguimiento personalizado, ¿no? A que el paciente que no viene al día 21 a pedir su medicación y que de pronto no hizo los papeles, los secretarios prendieron alarma. Automáticamente. Y dijeron, este paciente no vino, hay que llamarlo a ver qué pasó, y bueno, por ahí fue una cosa, por ahí le sucedió algo en el momento, no sé, tuvo una pérdida o alguna situación que no pudo asistir, o por ahí no quiere y hay que ver qué está sucediendo. Y desde ahí trabajamos muy cerquita con la familia. Y eso te iba a preguntar, ¿hay familias que, digamos, no digo conscientemente, o puede ser inconsciente, o no sé cuál es la palabra adecuada, pero que no contribuya para que esa persona siga el tratamiento, que no le da importancia, que no lo ayuda, que no colabora, por eso se foco en el tema de la familia? Puede pasar, digo, todas las familias somos diferentes, ¿no? En general la familia contribuye bastante y acompaña, a ver, el familiar que acompaña, después podemos tener mucha familia, hay familias que tienen nueve hijos y vemos a un hijo, pero ese hijo que va está comprometido a ir. Digo, el que acompaña en general, ¿no? A grandes rasgos, acompaña, ¿bien? Después hay situaciones en particular, pero la verdad es que con la familia se trabaja muy bonito. Ellos están muy comprometidos a que el paciente pase este proceso. Vamos a aquellos enfermos terminales, ¿no? Que ya el diagnóstico es definitivo, que no hay marcha atrás, desgraciadamente, ¿cómo se trabaja allí? Bien. Bueno, el paciente en final de vida, en etapa terminal, es un paciente, sí, más complejo quizás, porque estamos trabajando con el morir y tratamos de trabajar mucho desde la información, desde el deseo. Perdón, cuando decís de la información, ¿se le dice todo o no? Y como hablábamos recién, tratamos de trabajar la información soportable, aquello que el paciente... Lo que dijiste al principio. Claro, porque en realidad hay que ver la evolución de esa información, ¿no? Cómo ha ido transitando. Si de pronto ha sido un paciente que le hemos negado que no sabía que tenía una enfermedad oncológica, o que se le nombraba desde otro lugar, o que la negaba patológicamente, nos vamos a encontrar un paciente en final de vida diferente a aquel que conoce todo. Entonces, bueno, tratamos sí de que sepa que no se está haciendo tratamiento oncológico y que este es el final. Y acompañamos durante este final de la manera más amorosa que podamos. Es decir, con respeto, con límites, averiguando sobre sus deseos, sus intenciones, tratando de que él pueda poner en orden y de respetar en este momento qué es lo que necesita. Tanto desde las visitas de los familiares, como desde lo que quieren comer, como desde lo que necesitan hacer. Hoy con el equipo de cuidados paliativos trabajamos mucho las externaciones, que se vayan del hospital y se puedan ir a su casa. Para esto se hace un trabajo en conjunto con trabajo social, con nutrición, con quinesio, con el párroco o con la religión que tenga cada uno, o la espiritualidad, para poder ver de qué manera va a estar en su casa. Entonces, bueno, tratamos de que este paciente pueda vivir este momento que todos vamos a transitar alguna vez de la mejor manera. Estamos ya llegando al final de la nota con la psicóloga Florencia Peña. Y hay varias cosas, la verdad que da para hablar todo el programa. ¿Qué te pasó a vos, digamos? ¿Cómo tomaste la decisión de dedicarte a la psicóloga? Ya contaste un poco, digamos, que al principio no tenías pacientes, que tenías que ir a la sala donde los pacientes estaban haciendo los tratamientos. Pero, ¿por qué tomaste esta decisión? Bueno, a ver, mi papá es oncólogo, ¿no? Entonces, me pasaba que yo lo acompañaba a hacer algunos domicilios, y cuando íbamos a los domicilios nos encontramos que él volvía al auto, yo recuerdo estas imágenes, él volvía al auto, estaba sentada en el asiento al lado, y él se quedaba cada un rato largo, 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 y por ahí se le caía alguna lágrima, y arrancábamos hacia otro paciente. Entonces, yo veía que algo pasaba, algo sucedía que no era estrictamente desde lo médico, el sello y la receta. Y a partir de ahí me empezó a interesar esto de qué pasa con los pacientes que hacen quimios, que hacen tratamientos, que se enfrentan a una enfermedad tan dura, qué pasa con sus emociones, qué pasa con sus familias. Y, bueno, se despertó desde ahí, creo que, el interés por la oncología. Y qué me pasó muchísimo, me transformó la vida, porque en realidad es una profesión que es hermosa, apasionante, que yo adoro, y que tiene que ver con este contacto de lo que vivimos día a día, y que modificó mi forma de ver la vida, ¿no? El darme cuenta de que esta realidad, de que podemos enfermar, de que no es a futuro, de que es hoy, modifica mi día a día. Trato de aprender, aprendo mucho más de lo que doy siempre, me traigo muchísimo más de lo que brindo siempre. Es súper reconfortante la profesión, y, bueno, esto, poder dar ese rinconcito de luz, o ese espacio para que el otro se desahogue, que todos necesitamos, y entender que realmente es esto, es este momento, ¿no? Es esto que estamos viviendo ahora, y solo de eso tenemos seguridad. O sea, eso me han enseñado mucho mis pacientes a lo largo de todo este tiempo, y les agradezco siempre infinitamente que me dejen entrar y que me den la posibilidad. Así que ha sido una elección que es diaria. Yo la elijo todos los días de mi vida. Vos mencionaste en algún momento el vínculo que se genera con los pacientes, digamos. Hay pacientes con los cuales se genera más, o más o menos vínculo, digamos, ¿no? Con los que se genera más vínculo, y por ahí el pronóstico no es el mejor. ¿Cómo lo manejas vos también, digamos? Porque eso no debe ser nada sencillo, porque ahí me imagino que se debe venir la imagen de tu viejo, digamos, subiendo al auto, porque es una situación bastante parecida, bastante similar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, las psicólogas trabajamos mucho con la disociación, que es otro mecanismo de defensa que nos ayuda a separar, ¿no? Esto es necesario porque si no nos iríamos con el paciente. Totalmente. Pero hay realidades que nos superan y que no lo podemos manejar. Yo creo mucho en este contacto humano de cuando uno realmente conecta con el otro, se pierden todos los límites de edad, de profesión, de sexo, y somos dos seres conectando simplemente. Y desde ahí dejo que fluya también, ¿no? O sea, si me emociona, me emociona. Y si me, digo, lo que me pasa, me está pasando en este momento y dejo que pase. Claro. Cuando alguna de estas realidades me afecta, bueno, mi foco principal de contención es mi familia. Ellos me contienen mucho, hago mucho deporte, voy mucho a la montaña. ¿Qué haces habitualmente? Hago trekking. Trekking. Hago mucho, mucho trekking. Me encanta. No corro, no hago competencia, pero subo mucho a la montaña y me quedo ahí con el mati. Me gusta mucho eso y desconecto mucho. Y hace ya unos años utilizo la bicicleta para ir al hospital, así que eso me aluda mucho también. Voy tranquila y vengo también de esa manera, aludo a despejar la mente. Voy buscando mis cables a tierra, tengo mi terapeuta también cuando la necesito. Pero voy buscando mis cablecitos que me aluden también a soportar estas realidades, porque no es fácil ver gente partir. Exactamente. Entonces, bueno, voy buscando también estas conexiones vitales que es lo que ellos me han enseñado. Entonces, bueno, apoyo en aquello que me contiene y que me ayuda. Ya para el final, hablar más de cáncer, ¿no? Que deje de ser un tabú. Afortunadamente se habla más. Creo que los medios cometemos algunos errores. Solo hablamos de cáncer de colon cuando es el día de lucha contra cáncer de colon, cáncer de mama. Afortunadamente, digamos, hay semanas en las cuales la visualización de las enfermedades es mucho mayor. ¿Por qué nos cuesta hablar tanto de cáncer? ¿Por el solo hecho de que está asociado a la muerte o hay otras cosas también? No, yo creo que tiene que ver con la asociación a la muerte, sin duda. Eso te quería contar. Hace un tiempo hicimos una campaña, hace un tiempo largo, sobre cáncer de mama, que se llamaba Hablemos de Cáncer. En realidad fue una campaña a nivel nacional que largó el INC y nosotros la retomamos acá en la provincia y la idea era esto, hablar de cáncer. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que arrojar luz sobre aquellos temas que tenemos escondidos nos da tranquilidad, nos da herramientas, uno puede descubrir esto que se siente, qué podemos hacer con esto que está pasando. Pero, bueno, lamentablemente es algo que no está todavía totalmente iluminado, es un proceso también, si bien ha avanzado mucho, y las personas hoy nombramos la palabra cáncer y no decimos como en algún momento nos pasaba que decíamos la pelotita, el porotito, esa cosita que tengo ahí. Bueno, hoy nombramos la palabra tumor, la palabra cáncer, y también arrojar esta esperanza que en realidad la enfermedad puede entrar en remisión, que también es una enfermedad crónica, es decir, que podemos convivir con esta enfermedad a lo largo de nuestra vida y a la vez tener una vida activa y disfrutable, que no siempre está asociada a la muerte y que cuando está asociada a la muerte también hay esperanza de poder disfrutar esos momentos con las personas que me aman y con los que me rodean. Nos hemos pasado unos minutos, pero te estamos robando tiempo, pero hablemos también, esta sí es la última pregunta, de prevención, porque es muy importante el tema prevención. Estamos hablando de la enfermedad y qué pasa con la enfermedad, es tu especialidad, pero hablemos un poquito también de la prevención, algo en lo que claramente hay que poner el foco. Sí, totalmente. Sí, bueno, la prevención pasa por la comunicación y la información. Lo hemos visto a lo largo de la historia con otras enfermedades, las enfermedades sexuales, lo hemos visto como cuando hemos empezado a hablar de sexo y a hacer campañas, también esto ha influenciado sobre las patologías. Sí. Y en el cáncer es de la misma manera, o sea, sabemos que hay controles que podemos hacer, que podemos, por ejemplo, particularmente en el cáncer de mama, podemos anticiparnos a estadios tempranos, y los estadios tempranos tienen mayor posibilidad de curación. El cáncer de colon también. Tenemos muchos datos que nos aportan. La gran mayoría, digamos, ¿no? Totalmente. La detección del HPV, hoy sabemos que el HPV es generado a través de la transmisión sexual, entonces también tenemos ahí mucha información. Bueno, el papel de ustedes es fundamental, y el papel comunitario es fundamental en la familia, poder hablar de que esto existe, y eso es prevención. Y todas las campañas que se hagan de salud, fuera y dentro de la provincia, a nivel nacional, que se hace mucho, afortunadamente. Sí, sí, sí. Se hace mucho. Se ha avanzado en ese sentido, sí, es cierto. Bastante. Seguramente quedará más, porque también son procesos, pero hemos avanzado mucho en esto de la prevención. Bueno, Florencia, gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. Igualmente. Cuando quieran. Igualmente. Hay tantas cosas para seguir charlando, así que obviamente nos vamos a volver a ver. Y me gusta mucho, además de poder arrojar luz sobre este tema, y que realmente quede claro, y que las personas puedan acudir. Y de paso, bueno, esto decirles, que desde lo público tenemos el servicio de psicooncología. Eso, si yo tengo en este momento, estoy escuchando, y voy a mirar, necesito hacer una consulta. ¿Dónde voy? Bueno, el Hospital Marcial Quiroga, dentro de oncología, van directamente con ocinogra social, piden atención con el secretario, ahí se valora el caso, y se asigna un turno. Ya sea para el paciente, como hablábamos más temprano, si el paciente no quiere, la familia puede pedir orientación, y uno los va a ayudar y los va a acompañar, y facilitar ese proceso. De esta forma, escuchábamos a la licenciada Florencia Peña, especialista en psicooncología. Ya sabes, como siempre te lo decimos, Colmed Salud tiene la cobertura médica que estás buscando, con importantes beneficios para monotributistas, traspasos de obra social provincia, medicina prepaga, traspasos de obra social provincia, precisamente, e importantes beneficios para monotributistas, y coseguro de obra social provincia. Solicitá asesoramiento al WhatsApp 2646258122, Colmed Salud. Y ahora vamos a cambiar de tema, y nos vamos a detener en el cannabis medicinal, y en el desarrollo que se está haciendo del mismo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta, el ingeniero agrónomo Franco Pérgolis, que es miembro del directorio de Canme, que es la empresa Cannabis Medicinal Origen San Juan, que tiene a su cargo, precisamente, todo el desarrollo de esta variante medicinal para el cannabis. Con Pérgolis vamos a comenzar contando, precisamente, qué es Canme, cómo trabaja, y qué desarrollo hace el cannabis medicinal, que luego de diferentes pasos que se han dado, como la promulgación de la ley que permite la industrialización del cannabis medicinal, le ha dado a la provincia una perspectiva muy importante en este sentido, que va también a sumar muchas fuentes de trabajo. Escuchamos al ingeniero agrónomo Franco Pérgolis, como decíamos, los miembros del directorio de Canme. En Canme se han hecho las inversiones correspondientes, y de los inversionistas también. ¿Es un trabajo conjunto, privado y Estado? Seguro, seguro, porque nosotros tenemos que proveerle, por ejemplo, de la seguridad, del recurso hídrico, principalmente esas dos cosas, que tanto la seguridad como el recurso hídrico son muy importantes en el predio. Entonces, nosotros tenemos que armar nuestra infraestructura, para proveerle esto a los inversionistas, y que los inversionistas tengan esto para invertir. Los inversionistas, hasta el momento, han estado probando, bajo el marco de la investigación, probando distintas variedades, para ver cómo se adaptan a la provincia, siempre hay variedades, digamos, como aprobadas y correspondientes para el cannabis medicinal. Entonces, ellos por una parte han estado investigando, que era algo que se tenía que hacer sí o sí, digamos, por más que la ley de producción, industrialización y comercialización lo hubiese salido hace dos años, ¿está bien? La investigación tenía que hacerse. Sí o sí. Entonces, porque como no es un cultivo, es una diversificación nueva en la producción sanjuanina, entonces lo teníamos que hacer sí o sí. Entonces, se han ido haciendo cosechas, a una escala menor. Esas cosechas se están acopiando, no se va a perder esa flor, se están acopiando, y bueno, se está esperando ahora que este empujón de la ley y de la reglamentación para ya abrir el panorama, para empezar a pensar concretamente en el plan de inversión que se propuso inicialmente en los proyectos y ver hasta dónde se alcanza. Es verdad, es cierto que el predio que tenemos nosotros en Sarmiento es una escala grande. Hoy estamos ocupando, digamos, lo que está comprometido con los inversores es alrededor de 160 hectáreas, que no es lo que se va a producir ahora, lo que se está produciendo ahora son, digamos, cada inversor propuso una superficie inicial para investigar y una superficie a largo plazo. Toda esa superficie, las dos, digamos, los inversores la tienen designada para ello. Permíteme, Luis, mira, dos cositas. Primero, como vos dijiste al principio del programa, este era un programa de ingenieros. Sí. Bueno, Franco es uno de los colegas que cumple con la ley, con lo que hemos estado conversando recién. Sí. Un colega matriculado, ¿en dónde se hace justamente... Pregúntela, pero se sentó en el corte, digo, bueno, ¿a dónde se hace el ejercicio de la profesión? Ahí tenés un ejemplo. Sí, sí, sí. Está bueno marcarlo. Y segundo, seguramente hay mucha gente que tiene la inquietud de qué es Canme, de qué se ocupa Canme, cuál es la función y cuál es lo que va a hacer. Bien. Tenemos tal vez un ideario, pero no... Ok. Sí, a ver, es muy buena la pregunta. Canme es una empresa del Estado, ¿está bien? que desde su ley de creación prevé la forma de producción de tres maneras. Puede producir per se, o sea, podemos producir nosotros, podemos producir asociados a un tercero o producir mediante tercero. La forma que se ha adoptado hasta ahora es producir mediante tercero. O sea, Canme apunta a desarrollar inversores locales, inversores, proveedores, manodeores y demás, y nosotros estamos, nosotros somos los propietarios del predio, los que tenemos las autorizaciones, las licencias, y ellos están produciendo como empresas particulares, pero siempre estamos en conjunto, digamos, trabajamos permanentemente en conjunto. O sea, nosotros vamos al predio tres veces por semana, hacemos reuniones técnicas todas las semanas, reuniones con los gerentes de las empresas, o sea, eso lo tenemos que hacer permanente, porque nosotros, ellos nos tienen que responder a nosotros de alguna forma y nosotros les tenemos que responder a ellos. Pero, tenemos esas tres, esas tres formas de trabajar. No descartamos, y estamos evaluando ahora la posibilidad también de producir como carne. Bueno, los fines de esto es trabajar este producto para fines medicinales. Totalmente. A eso es lo que también apuntaba. La diferenciación, está bueno lo que trae Mauri, digamos, la diferenciación entre el cannabis medicinal y el cannabis recreativo, porque cuando alguien dice, alguien escucha cannabis, bueno, ¿qué es lo que se va a plantar ahí? ¿Qué se va a hacer con eso que se planta ahí? Hagamos esa diferencia. El objetivo principal de la empresa es producir un aceite medicinal, de cannabis medicinal, que sirva para abastecer a los pacientes que los requieran en la provincia que no tengan acceso a la obra social o que no tengan recursos. Y la diferenciación entre ambos son genéticas distintas. Déjame una pequeña relación, digamos, antes si, digamos, el cannabis se hizo en muchas, para el tratamiento, muchas enfermedades, ya te las vamos a preguntar, pero hay, digamos, hay algunas enfermedades en niños principalmente, cepilesias refractarias, que son muy importantes, está comprobado, digamos, que el cannabis funciona y quienes querían adquirir y tenían para darle a sus hijos tenían que hacerlo en forma ilegal antes, digamos, esto lo que permite es dar un marco legal. Eso déjame que lo aclare, nada más, si querés decir algo. No, no, está perfecto, digamos, nosotros las genéticas que tenemos en el predio son todas con menos del 1% de THC. THC es el cannabinoide, es el compuesto químico que tiene la planta, que es el que se llama para el recreativo. Después hay otros, la planta tiene otros compuestos químicos, tiene más de 550 compuestos químicos, pero dentro de esos compuestos químicos tenemos 120 cannabinoides, que entre ellos está el THC, que el que mencionamos recién, y después tenemos otros, y el de mayor importante es el CDB, que ese es el de uso medicinal, que es el que está aprobado para la experiencia refractaria. Entonces, son genéticas distintas, las genéticas que se usan para el uso recreativo tienen una concentración de THC, que es el compuesto químico buscado, en una mayor proporción que los demás. hay distintos porcentajes de estos cannabinoides, entonces nosotros tenemos todo menos del 1% de THC, buscamos que tenga más CDB, y es cierto lo que mencionabas, Luis, que hasta ahora estaba aprobado en previsión refractaria, pero hay muchísimas patologías, cabe aclarar una cosa, que el cannabis medicinal no cura ninguna patología, sino que mejora la calidad de vida. Un paliativo. Exactamente, es un paliativo. Exactamente, entonces, hay muchos estudios, digamos, en puerta, y que, digamos, no hay nada totalmente comprobado, pero se sabe, por ejemplo, que el cannabis medicinal se utiliza para las patologías que vienen acompañadas con dolor, los procesos cancerígenos, digamos, fibromialgia, fibromialgia, exactamente, para los niños, cuando hacen la quimioterapia en niños, se sabe que casi el 100% de los niños tienen vómito, ¿está bien? Hay estudios preliminares que aseguran que el 70% de los niños cuando se trata con cannabis medicinal deja de vomitar, en su proceso, no solamente la calidad de vida del niño, sino la calidad de vida de la familia, en ese tema tan sensible como el cáncer en niños. Pero bueno, básicamente, esa es la diferencia y nosotros apuntamos básicamente al cannabis medicinal. ¿Y cómo es la calidad del clima, del suelo, en la provincia para este producto? Nosotros tenemos más de 300 días de luz en San Juan, en el predio, la verdad que tenemos unas características son muy favorables porque está alejado, es un polo productivo principalmente de olivos donde estamos ubicados nosotros, está bastante retirado de la provincia, o sea que tenemos plagas que no van a ser tan fácil que lleguen. Tenemos, digamos, tenemos muy buen suelo, hay algunas, se plantean algunas producciones a campo, pero nosotros apuntamos a que sea más bajo invernadero, una cuestión de que bajo invernadero tiene las condiciones más controladas y estás apuntando, no estás apuntando a un alimento, estás apuntando a algo medicinal. Hoy solo en invernadero se está... Hoy solo se está haciendo invernadero, se hizo una prueba a campo, ¿está bien? Pero hoy por hoy se está haciendo todo en invernadero. Tenemos uno de los inversores que tiene planteado en su proyecto, hoy se le han cedido 14 hectáreas para hacer únicamente invernadero, pero en su proyecto final tiene 50 hectáreas de invernadero. ¿Y el invernadero te permite más rotación, digamos? Claro, vos tenés las condiciones controladas en el invernadero. A ver, en el invernadero una estructura, ¿está bien? Una estructura de metal en el cual vienen muchos modelos, nosotros estamos averiguando esto, hay una variedad muy interesante del mercado. ¿Metal y las paredes y el techo de qué son? Son de nylon. Nylon. Hay algunos que vienen hasta por el caronato, pero es nylon. La idea de esto es controlar húmedad, temperatura, ¿está bien? Obviamente todo tiene equipo de riego por goteo, porque nosotros allá tenemos solamente todos riego presurizado. No hay otra forma, porque extraemos agua de la napa y tenemos que presurizar hacia adentro. Pero la cantidad de agua en el desarrollo de la planta es muy importante, digamos, se controla, digamos, la cantidad. Mirá, es un tema muy importante que lo estamos determinando. Nosotros, ¿por qué? Porque el agua de la zona necesita ser tratada por las condiciones fisioquímicas por una homosinversa. ¿Por qué? Porque en el estado, en el periodo vegetativo y reproductivo que tiene la planta, hay etapas en que es más sensible a ciertas calidades de agua. Y nosotros allá en el agua que tenemos, no está mal decir un agua mala, un agua buena, es un agua que para regar olivos, por ejemplo, es espectacular. Y para regar el cannabis hace falta hacer la condición. Entonces, necesitamos acondicionar el agua, por lo tanto, el invernadero tiene que tener un tratamiento de una homosinversa. Pero bueno, básicamente, bajo el invernadero se tratan de controlar todas las condiciones. Perdón, para quienes nos están viendo, estamos viendo justo una imagen reciente, exactamente, está el ministro, está la ministra Medrano, está Roberto Correa, hace eso. Roberto Correa, sí es parte del directorio. Exactamente, el presidente. el presidente. Exactamente, y ahí se ve precisamente el invernadero, eso es lo que quería señalar. Bien. Ok, volvamos al invernadero. ¿Cómo se regula el sol? Porque para la planta el sol también es importante, digamos, la iluminación, digamos. La cantidad de horas, la cantidad de horas, sí, mientras más, a ver, son distintas las genéticas, hay genéticas que no, que independientemente de la cantidad de horas que vos le dé, va a florecer, y otras que no, que sí o sí tenés que controlar la cantidad de luz. Entonces, es importante, digamos, tratar de cubrir el invernadero en ciertos momentos cuando la planta, cuando vos ya necesitas que la planta empiece a florecer, porque la planta cuando, son estímulos hormonales, digamos, cuando la planta detecta en su estado natural que la luz del día empieza a ser menor, la planta empieza, deja de vegetar, deja de crecer, deja de desarrollar su proceso vegetativo y empieza a cambiar para florecer. ¿Está bien? Entiende que ya los días se están haciendo más cortos, entonces tiene que florecer. Entonces, eso se trata de hacer con el invernadero, tratar de controlar esas horas de luz para que llegado el momento que vos necesitas que florezca la planta, volea las condiciones para que haga eso. Una vez que la planta, digamos, perdón, es un tema muy interesante y tiene muchísimas aristas. Semillas, digamos, ese es otro tema importante. Las semillas son importadas, entiendo, Son importadas. Es un tipo de semilla que ya está genéticamente, digamos, abordada para que la concentración de THC no sea la ideal. Perfecto, exactamente. Es una genética que se conoce de antemano, ¿está bien? ¿Qué proporción debería tener? Primero, la genética hace al desarrollo de la planta el tamaño, si va a ser más alta, si va a ser más baja, qué concentraciones va a tener y de acuerdo a eso y obviamente cómo se adapta a nuestro clima. Por eso se importaron cinco variedades para ver cómo se comportaban. Pero es muy bien lo que decís vos, de las semillas, lo que se está probando hasta ahora es de todas las semillas que se importaron, ¿cuál es la que mejor funcionó? ¿Cuál es la que mejor funcionó? A las temperaturas nuestras, al agua nuestra, ¿está bien? Entonces, y al manejo que se le da en el predio. Entonces, de acuerdo a eso se van eligiendo individuos, ¿está bien? Se van eligiendo individuos y la planta que esté, digamos, que a las empresas, en este caso las personas que están a cargo de la parte técnica que son los canabicultores, les gusta una planta, ¿sí? Es decir, esta genética me gusta. ¿Por qué? Porque el cogollo, porque la inflorescencia me gusta, el tamaño tiene un tamaño... Es a vista, digamos, ¿no? O sea, lo ven, lo ven. Es muy subjetivo esto, sí, sí, A ver, uno de los grandes, y te corto acá y te hago un paréntesis, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es llevar, digamos, todo el conocimiento de estas personas, de los canabicultores y los growers que tenemos, que conocen mucho la planta, tienen muy claro el proceso, llevarlo a tecnificar, de tecnificarlo y llevarlo a una escala mayor, porque siempre se ha hecho en escalas muy chicas. ¿Ves cuando ya hablas cuando tenés que llevar a cabo varias hectáreas, ya tenés que empezar a tecnificar? Entonces, es un desafío y que está bueno y que ellos están abiertos, nosotros estamos abiertos y siempre tratando de unir esfuerzos para que la producción sea lo mejor posible. Pero es un gran, es un gran desafío eso. Entonces, ellos, de una manera subjetiva y teniendo algunas cuestiones en cuenta, dicen, este individuo me gusta, o estos dos, estos tres, estos cuatro, entonces, esas plantas las utilizan como plantas madres. Entonces, empiezan a sacar esqueje, que es un clon, es un clon de la planta. Extraen una porción vegetal, ¿está bien? Eso le hacen un procedimiento y lo meten en una maceta para que enraícen. Entonces, ellos ya se aseguran que esa... Por ejemplo, cuando haces una rosa, una cosa por el estilo, no conozco mucho del tema, pero me imagino que será... Exactamente. Exactamente. Entonces, se le aplica una hormona y se pone en una macetita chiquita para que la planta enraíce. ¿Y qué lográs con eso? De cinco, seis, diez individuos que te gustaron de cómo se comportó, vos, digamos, tratás de reproducir esas... esas... todas las genéticas se comportan distintas, incluso en las mismas genéticas, en las mismas genéticas que sean... En algunos individuos de una manera... Hay algunos individuos, nosotros hemos visto algunos que son una de color verde y la otra de color, digamos, casi púrpura y lo hablamos con los... Bueno, con los técnicos y... mira, es la misma genética, es la misma... Pero bueno, hay comportamiento, hay la expresión fenotípica que se llama de las plantas puede cambiar. El ambiente lo puede hacer cambiar. Estamos con Franco Pérgolis, director de Canme, hablando sobre cannabis medicinal. Una vez que la planta creció, digamos que ya empezó la floración, son flores, literal, digamos, que se hace ahí, que se hace a partir de ese momento, se hace la cosecha. Se hace la cosecha, exactamente. Cuando la planta ya, cuando el cogollo se determina su maduración, se cosecha. Bien. Se cosecha y se pone en lo que se llama un secadero con temperatura y humedad... Eso también es muy importante, digamos, ¿no? Sí, es muy importante. Es muy importante porque si no tienen las condiciones apropiadas, por ejemplo, mucha humedad, mientras se está secando, corremos el riesgo de ponerle que le entre algún hongo. La humedad es enemiga de este tipo de plantas, ¿no? Vamos a creerlo y por eso San Juan es que ofrece esta... Tiene una humedad relativa muy baja que eso es bueno. Eso es importante. Y ahora... Disculpame, en algunos hemos tenido la posibilidad de tener algunos, de estar reunidos con algunos proveedores de invernaderos, exclusivamente de cannabis, de España, y ellos tienen en sus diseños tienen deshumificadores, o sea que le quitan la humedad. Nosotros por ahí le aplicamos humedad porque está seco el ambiente, ellos le sacan y es un proceso complicado. Bien. Y ahí viene la otra parte muy importante que es la industrialización, digamos, que eso en San Juan aún no se puede hacer porque, digamos, a la espera de la ley es que no se había construido que se hace un laboratorio... Un laboratorio de extracción. Un laboratorio de extracción. A ver, nuestra ley de creación nos permite y apuntamos a que todos los elabones de la cadena se realicen en San Juan para darle un valor agregado al producto en la provincia, si no, no tiene mucho sentido, pero bueno, estamos abiertos. Entonces, ahora que se aprobó la ley, de hecho nosotros tenemos una visita próxima en un par de semanas más, tenemos muy buena relación con la gente de Jujuy, de Cánava, entonces nos esperan... Ellos, perdón, están mucho más avanzados. Poco más avanzados. Ellos ya tienen el laboratorio montado en Manchucerio. La idea por ahí es visitarlos y bueno, ver cómo nosotros, digamos, en cierta forma cómo se arma un laboratorio lo podemos... Sí, de alguna manera plantear. De alguna forma se puede plantear hay especialistas en esto, pero digamos, creemos que... Y como tenemos muy buena relación con esta empresa, creemos que es muy bueno ir y que nos comente su experiencia, digamos. Pero la idea nuestra es con esta ley, cuando termina que se reglamente, poder montar primero hay que determinar las escalas correspondientes para no ser ni muy grande ni muy chico, sino que sea una escala correspondiente y hacer la parte de la industrialización y obviamente la comercialización desde acá. ¿Cómo se elige, cómo se trabaja con las empresas privadas que están llevando adelante las inversiones? A ver, ¿cómo se eligieron? Se llevaron a cabo dos convocatorias, la primera ingresaron tres empresas en la segunda... El año pasado. El año pasado. Y la segunda convocatoria ingresaron tres más. Bien. No es que ingresan tres por convocatoria, fue casualidad. Se había abierto una tercera que terminó ahora en abril, no ingresó a ninguna de las empresas, pero ellos presentan un proyecto, ellos presentan un proyecto económico-financiero y la parte legal. En su momento presentaban con un fin de investigación, ahora, digamos, en el caso de que se haga una nueva convocatoria vamos a tener que tener otro objetivo, digamos, porque ya está, ya el norte lo tenemos fijado. Entonces, de esa forma se analiza, nosotros tenemos un comité evaluador que es ajeno a Canme, para hacerlo, digamos, más transparente, tenemos gente del INTA que evalúa los proyectos, tenemos gente del INTI y en conjunto con nosotros. Y después tenemos aparte una persona externa que analiza la parte económico-financiera. Entonces, tenemos, ellos nos brindan un informe de todos los proyectos y el directorio en base a esas recomendaciones el directorio toma la dirección, la decisión de, digamos, de que ingrese o no ingrese un proyecto. Había visto que tenían alguna relación con la universidad o las universidades, de qué manera, digamos. Tenemos convenios con la Universidad de San Luis, hace poquito hemos firmado un convenio, hace un par de semanas con la Universidad de San Luis, la Universidad Nacional de Cuyo, la Católica, la Universidad Católica, después tenemos con la Universidad Nacional de San Juan también tenemos convenios, con el INTI tenemos convenios, con el INTA tenemos convenios, digamos, la idea es abrir el panorama y como estamos en una fase de investigación, qué mejor que, digamos, que asociarnos de alguna forma o el vínculo con estas personas que son los que más, que están en eso, digamos. Mencionaste al principio la importancia del tema seguridad, digamos, porque es un lugar lejano, es grande también, pero siempre hay alguno que se le ocurre la idea de, uy, mirá, hay plantas, digamos, estamos hablando de los que fuman en forma reclativa, puedo ir y agarrar una planta y volverme a mi casa como quien no quiere la cosa, ¿eso está previsto, digamos, se piensa o es un poco descabellado que a alguien se le ocurra semejante cosa? No, nosotros tenemos que estar preparados hablando mal y pronto para la peor de las situaciones. Nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún hecho de vandalismo ni mucho menos. Nosotros tenemos el cierre, el predio, digamos, las primeras 160 hectáreas las tenemos cerradas con cierre perimetral. Estamos en, de hecho, el lunes se abren los sobres para una licitación que hemos llamado para terminar de cerrar una parte del predio. ¿Para qué? Para que los inversores sientan la tranquilidad de que están trabajando en una zona segura. Aparte, contamos con cámaras en todo el predio que se están visualizando, controlando desde la policía de acá y nosotros también desde el predio. Nosotros tenemos personas, aparte de los inversores que tienen sus serenos, sus cuidadores, nosotros tenemos una persona de Canme que está a disposición de los inversores por lo que pase que están las 24 horas del día a los 7 días de la semana. O sea, tenemos todos los días, no hay feriado, no hay, digamos, tenemos una persona que se relevan y que están para coordinar cualquier situación. Y aparte tenemos la policía, tenemos una garita con la policía que hoy, el martes las movemos, hacemos un movimiento de garita para que se dispongan antes del ingreso del predio, cosa de que ellos van a controlar todos los que entran y salen. Exactamente. Entonces, la idea es, digamos, estamos trabajando fuertemente en todo, no solamente en la seguridad. Igual es muy importante comunicar esto que este producto no tiene el componente en graduación del THC. No lo tiene. Está bien que podría ser uno de los generadores de estas cuestiones de la búsqueda. No va a ser para haber algo que hacer. Seguramente, indudablemente, pero mientras más lo comuniquemos, la idea es que le cueste mucho. Seguro. Que no sea tan fácil. El tema trabajo conjunto, empresas privadas, Estado. Durante mucho tiempo, se ha visto, no es algo que se sucede, pasa, hay ejemplos claramente, pero ¿cómo se coordina? Porque los tiempos del Estado son diferentes, los tiempos de las empresas privadas también son diferentes, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Es muy bueno lo que mencionas. Nosotros para lograr cumplir y que ellos nos cumplan a nosotros, tenemos que tener una comunicación fluida. Nosotros tratamos de trabajar, les doy un ejemplo rápido, antes de que se apruebe la ley, ya se estaba trabajando hace tres meses en un acueducto, ¿está bien? Que claramente el acueducto no lo iban a ocupar hasta el jueves pasado que se aprobó la ley. O sea, nosotros hicimos una impresión, el CAND hizo una impresión importante en esto, con tal de proveerles agua. Entonces, la única, ¿qué quiero decir con esto? La única forma de esto es tratar de actuar con anterioridad y tratar de ver qué puede pasar de aquí a un tiempo para que no tengamos que estar, porque obviamente los tiempos administrativos, los tiempos de pago, las licitaciones, todo lleva tiempo. Entonces, y por parte de los inversores nos reunimos todas las semanas con los técnicos y con los gerentes o CEOs de las empresas, nos reunimos una vez por mes. Entonces, tratamos de poner todo en la mesa y decir, bueno, estamos en permanente diálogo con ellos. Es interesante eso, hay una dinámica, hay una sinergia. No es fácil, no es fácil, pero las voluntades están, entonces eso es importante. Bien. ¿Ibas a preguntar algo? No, no, cuando hablas de los inversores, digo, esta inversión indudablemente a un plazo mediano-largo, ¿cómo está medianamente previsto esto para ellos? Los inversores tienen, apuntan a objetivos, digamos, si bien el objetivo principal es el mismo, pero hay algunos inversores que ya plantean tener un laboratorio de extracción en el predio, hay dos, por ejemplo, que están importando tecnología, y otros que, bueno, que pueden producir la flor seca y les proveen, digamos, la flor seca a estas personas que están en extracción o en el momento que nosotros tengamos nuestro laboratorio, si lo podemos llegar a concretar. O sea, que se puede dar una dinámica entre todas las empresas, digamos, uno proveedor, el otro productor, o viceversa. Exactamente, y nosotros apuntamos mucho, yo vengo del ámbito privado, justo he trabajado en una empresa de la zona, en la zona olivícola, y me tocó trabajar con los grupos CREA, no sé si los conocen o los grupos CREA, bueno, los grupos CREA son conjuntos de productores, yo en el caso mío en el CREA olivícola, en el cual se juntan distintas fincas, todas olivícolas, una vez por mes, la frecuencia que se establezca, y siempre hay una sede en una de las fincas de los inversores. Entonces, esa persona que recibe a todos los otros finqueros, plantea su problemática, plantea su problemática, las necesidades, pone en la mesa cuáles son sus dudas, algunos son, la mayoría son agrónomos, pero hay otros que no, entonces, y de esa forma, todo el grupo aporta, opina, y eso es muy enriquecedor para... Y nosotros estamos tratando, tratando de hacer algo similar con Cadme, digamos. Si bien no tenemos ese formato todavía, pero al reunirnos toda la semana, tenemos una persona que es Cosme Alguerich, que es un ingeniero agrónomo de Mendoza, que ha trabajado muchos años en la coordinación de Tomate 2000, o sea, que conoce bastante. Después tenemos a Diego Molina, que es el encargado, que es ingeniero agrónomo, que también es el encargado de producción de Cadme. Entonces, tratamos de generar un vínculo entre ellos, por más que sean competencias de alguna forma, pero generar un vínculo y plantear siempre las necesidades, las problemáticas, porque claramente lo que haga uno, si lo tengo al lado... Le puede servir al otro. Le puede servir o le puede perjudicar. Entonces... El agua. Vos mencionaste, digamos, un momento tan complejo en ese sentido, de dónde se extrae, cómo se maneja, cómo se administra. Nosotros... Es un tema delicado, el tema hídrico en San Juan, y nosotros en el predio hicimos un estudio hidrogeológico que nos lo entregaron hace un par de meses por una persona especialista acá en San Juan, en el que hizo un análisis de toda la cuenca, no solamente nosotros, nosotros ocupamos de la cuenca de la sequión nosotros ocupamos, si mal no recuerdo, creo que era el 2, el 2,5, 2,7% de toda la superficie, son 370 kilómetros, 370 kilómetros cuadrados la cuenca. Esa cuenca que se encuentra allá tiene un acuífero importante abajo, o sea, una reserva de agua importante abajo. Esa reserva de agua importante abajo solamente la pueden ocupar la gente que está ahí, digamos, las inversiones que se encuentran en esa zona. en la zona. Hay que hay olivo, dijiste. Hay mayormente olivo, hay algo de pistacho, se están plantando en una... hay algo de vid, o sea, nosotros la finca que tenemos al lado hay unas viñas, pero es muy poquito lo que hay. Y algo de granada, pero ya queda poco, pero el principal cultivo es el olivo. Entonces, nosotros nos aseguramos de tener, pues claramente nosotros vamos a tener que en su momento, si esto crece más, vamos a tener que abastecernos de un mayor caudal. Entonces, con el agua que tenemos ahora estamos bien. Pero nosotros hicimos un análisis y un estudio antes para prever esto y el acuifro lo permite. Si bien las napas han bajado, como en toda la provincia, pero, digamos, el agua que tenemos de reserva ahí abajo no influye en nada a lo que tenemos hoy en la provincia, digamos, no es lo mismo. Bien, se entiende, se entiende. Además, se administra por goteo, digamos, entonces que hay un ahorro muy importante en el tema fundamental, ¿no? Claramente, ya el uso de, digamos, de instalar un invernadero con toda la tecnología que eso requiere, el agua es una pata más importante en esto y el riego presurizado tiene que ser de punta, digamos. Lo bueno es que en San Juan nosotros estamos muy acostumbrados a lidiar con el agua. Entonces, hay empresas, hay muchas empresas de riego que conocen y están a la altura para solucionar cualquier cosa. Así que, en eso estamos tranquilos y nosotros apuntamos a que toda la tecnología que vaya apuntada al riego es fundamental. Hoy por hoy hay muchas, hay muchas para cultivos a campo, hay software que se monitorean satelitalmente, digamos, hay mucha tecnología, hay sensores. Ese es un tema interesante también, ¿no? La aplicación y el uso de la tecnología en este tipo de ámbitos. En la zona, en los cultivos grandes de olivícolas me tocó a mí usar esta tecnología pero bueno, hay fincas mucho más grandes que lo hacen que tienen muy, tienen una tecnología muy de punta en la parte hídrica. saben lo que pasa en las raíces, saben si las raíces están tomando el agua y los nutrientes que se les entregan por medio de software y por imágenes satelitales se puede determinar y obviamente teniendo un pronóstico climático extendido se puede determinar en qué momento tenés que regar porque en ese momento en ese momento ya la planta va a empezar a requerir agua se puede determinar la frecuencia la cantidad en los distintos momentos del año que es importante no puede regar la misma cantidad de agua en septiembre que en diciembre y enero entonces eso es importante y ahí cada eso cada gota que va borrando es importante a la larga es importante se espera la reglamentación de la ley digamos no se sabe cuándo y en ese sentido ustedes tienen planificado cuándo si es que se da comenzará la producción los laboratorios lo han mencionado pero está bueno remarcarlo hay que construir hay que hacerlo hay una proyección de futuro en cuanto a tiempos nosotros ya estamos trabajando principalmente y creemos que es lo más importante en la escala bien en la escala que vamos a colocamos en la escala de producción porque en realidad nosotros estamos arrancando de atrás para adelante estamos estudiando cuál va a ser el público que los pacientes que demandan este producto teniendo en cuenta todas las patologías no solamente las pilares refractarias sino a todas las que podemos llegar y con ese estudio ¿está bien? nosotros nos vamos para atrás y ahí sabemos qué escala tiene que tener el laboratorio de extracción y ahí y obviamente con qué vamos a alimentar ese laboratorio de extracción si con producción nuestra si con producción nuestra más la de los inversores pero digamos estamos en eso estamos a full con eso estamos determinando ya tenemos ya tenemos en la mesa varias opciones de invernadero nos vamos a jujuy con la idea de terminar de de ultimar detalles en cuanto al laboratorio y bueno y nos largamos nosotros esperamos nosotros nos gustaría tener el aceite mañana pero esperamos que antes del fin de año por lo menos tengamos una muestra muestra de aceite para para poner la disposición de Atmat y que Atmat se toma sus tiempos claro está probando está probando algo medicina entonces tiene que tener tiene que tener sus tiempos para hacerlo y bueno los tiempos son difíciles fijarlos la ley establece también la comercialización digamos o sea habrá digamos farmacias o lugares específicos donde yo puedo ir a comprar el aceite exactamente hoy por hoy se puede comprar digamos hay dos laboratorios nosotros hemos tenido en contacto con los laboratorios los principales laboratorios del país para ver cómo está esto antes de la ley para ver cómo cómo se manejaban qué qué materia prima ocupan ellos pero ahora con esta aprobación ya se se modifica todo hay libertades que tienen que estar claras para ver a dónde porque el mercado obviamente se está se está generando eso te iba a decir y el mercado digamos porque estamos hablando de muchas hectáreas muchas empresas pero va a haber gente que lo va a comprar totalmente totalmente a ver la empresa una de las inversores que tenemos en el predio que es uno de los más grandes que está invirtiendo hoy por hoy no tiene plantas pero ya tiene o sea pero a fin de año espera tener creo que algo de 20.000 plantas a fin de año pero digamos tiene tiene la cadena muy 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 aceitada o sea ya tienen ya tienen mercado en el exterior los otros están están buscando hasta el 5 de mayo estaba todo en ver qué pasaba con las plantas en San Juan o cómo se comportaba en San Juan con las mediciones con todo lo que tenemos que estamos realizando pero qué pasaba y hasta ahí quedaba o sea obviamente todo el mundo abrió el abanico y ya estaba viendo dónde porque si no tenés un retorno en las empresas no va a decir para eso están las empresas obviamente y está bien que sea así entonces ahora se está se está abriendo y cuando salga la reglamentación yo creo que va a pasar un tiempo como para que se terminen de ajustar algunas cuestiones y poder definir bien los mercados interesantísimo lo que nos contaba Franco Pérgolis integrante del directorio de Canme que es la entidad que engloba a todo el desarrollo que se está haciendo del cannabis medicinal de la provincia esto es una parte apenas de una incipiente industria que va a tener un importante desarrollo en la provincia y una apuesta fuerte también del gobierno pero de diferentes empresarios de la provincia y foráneos también como decíamos para abonar una floreciente industria sanjuanina y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa se termina nuestro programa de este sábado 16 de julio esperemos que hayan disfrutado aire libre el programa de la FEPU y los esperamos el próximo sábado nuevamente acá a las 10 en red de medios en la 89.3 donde hemos transitado esta hora y media queremos agradecer como siempre a nuestro operador Pablo Sandoval gracias Pablito siempre tan atento fundamental en el desarrollo de este programa así que como siempre agradecidos un saludo también para Cristóbal Sánchez Morales el presidente de la FEPU que ha participado en este programa también para Mauricio Carleto vicepresidente de la FEPU también que ha participado en estas entrevistas con ellos este programa o sin ellos en realidad este programa claramente no se podría realizar así que les agradecemos el aporte que siempre hacen y a ustedes muchas gracias por habernos acompañados acá en Red de Medio en la 89.3 nos volvemos a encontrar el próximo sábado que tengan un muy lindo fin de semana